Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 15 de la Comisión de Desarrollo Sustentable. Siendo la una con 19 minutos, damos por iniciados los trabajos de esta comisión. Solicito a nuestro secretario, el regidor Jorge Cortés, nos ayude a pasar lista de asistencia. Sí, buenos días, bienvenidos todos. Comisión de Desarrollo Sustentable. Beatriz Plasencia Ramírez, Luis Enrique Mariscal Casillas, Jorge Cortés Galindo, Presente, Julian Alvarado, Rebeca Berenice Franco González, Segundo, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Tenemos cuatro de cinco. Existiendo coro, se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Por lo tanto, ahora sí, vamos a pedir a nuestro regidor que nos ayude con el orden del día. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Tercero, mediante el oficio número 062-24, suscrito por el señor José Luis Rodríguez García, coordinador de Educación y Cultura Ambiental, y el señor Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de Ecología y Medio Ambiente. Solicita, si analice, revise lo posible que se autorice lo siguiente. Primero, se autoricen las reglas de operación Estímulo al Desarrollo de la Conciencia Ambiental para el ejercicio presupuestal 2024. Segundo, asimismo, se autorice lanzar por todos los medios con que cuenta el Gobierno Municipal de Tepatlán de Morelos la convocatoria para participar en el segundo concurso regional de dibujo Nuestra tierra, nuestro futuro, somos la generación de restauración. Cuarto punto, varios. Quinto, cláusula. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor, pasamos al siguiente punto. Número 3, punto número 3, mediante el oficio número 062, diagonal 24, suscrito por el señor José Luis Rodríguez García, coordinador de Educación y Cultura Ambiental, y el señor Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de Ecología y Medio Ambiente. Solicita, se analice, revise y, de ser posible, se autorice lo siguiente. Primero, se autoricen las reglas de operación, estímulo al desarrollo de la conciencia ambiental para el ejercicio presupuestal 2024. Segundo, asimismo, se autorice lanzar por todos los medios con quien cuente el gobierno municipal de Tepatilán de Morelos la convocatoria para participar en el segundo concurso regional de dibujo, nuestras tierras, nuestro futuro. Somos la generación de esta oración. Muchas gracias. Antes que nada, quiero decirles que tenemos aquí de invitados al coordinador de la… de… de Cultura Ecológica, el licenciado José Luis Rodríguez, y al licenciado Alfonso Esparza. Bueno, como ya vimos aquí en el punto, en esta ocasión las reglas de operación se hacen porque esta es la primera vez en esta administración que el concurso se va… la convocatoria que se está lanzando para el concurso de dibujo se está ofreciendo en premiación dinero en efectivo. En otros… en otros años siempre había sido en especie y este… pues, de esta forma, para poder entregar el premio necesitamos aprobar las reglas de operación. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, y si ustedes gustan y… y quieren o están de acuerdo, este… a mí me gustaría que le cedieramos la palabra a… a Pepe, para que si… si quiere hacer algún comentario respecto a este concurso, a estas reglas de operación para aprobarlas, o este… que estén ustedes conformes con lo que… el trabajo que se va a hacer respecto a este concurso. Si están de acuerdo, levanten su mano y que Pepe nos… los ayude. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos, muchachos. Pepe, adelante. Muchas gracias, regidora Betty. Efectivamente, este año nos toca a nosotros como municipio ser la sede del concurso regional de dibujo dentro de la Junta Intermunicipal Alto Sur, de Mediamente Alto Sur. Es el… creo que me parece es el primer año que… que ese… nos toca a nosotros desarrollarlo, desarrollar reglas de operación, desarrollar la premiación y desarrollar tanto la fase municipal como la fase regional. Es por eso que les presentamos el… el documento en el cual queremos este… basarnos para su aprobación, con las observaciones, claro, que ustedes nos hagan llegar para poder así bajarlo a los niños participantes, tanto de la región que comprende la región Alto Sur como nuestro municipio. Muchas gracias, Pepe. Cabe mencionar que este… este concurso es para niños de primaria de cuarto a sexto de primaria. Por eso, Pepe decía del registro de los niños. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Adelante, regidora. Gracias, presidenta Contonencia. Buenas tardes a todas y todos. Primero, pues, dar el parabén con este segundo concurso con el objetivo de fomentar la participación de niños y niñas para crear conciencia sobre el valor de nuestro medio ambiente y para concientizar también un poco sobre… o mucho sobre la problemática ambiental, la crisis ambiental que tenemos en estos momentos. Yo nada más me gustaría una vez más dejar de manifiesto en el desarrollo de este órgano colegiado para que quede grabado sobre todo las observaciones que hice en la mesa previo a esta sesión en cuanto a las partidas presupuestales, la matriz de indicadores y sobre el tema de la… el objetivo y el consentimiento informado o el aviso de privacidad, sobre todo por la preocupación que externe en cuanto a la protección de datos personales, sobre todo de las… de las infancias con la responsabilidad que tenemos de su protección, sobre todo aquellos que revisten de carácter confidencial. Una vez más, pues, dar el parabén sobre todo aquello que lleve a una mayor conciencia en el tema del cuidado ambiental. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, si están de acuerdo en hacer la aprobación de las reglas de operación con las modificaciones que ya se hicieron con anterioridad en la mesa de trabajo, favor de levantar la mano. Muchas gracias. En ese mismo punto, hay un segundo punto que se lance una convocatoria por medio de las dependencias de ecología y medio ambiente y por medio de la dependencia de educación. ¿Se están de acuerdo en que se lance la convocatoria? A favor de levantar la mano. A ver, adelante, regidora. Sí, de acuerdo, regidora. Nada más, sí también deja de manifiesto que el tema de la convocatoria, la abierta pública, tendrá que ser a partir que una vez haya terminado la vereda electoral y la convocatoria de manera más directa que tú sugieres que se haga a través de ambas coordinaciones, tanto de medio ambiente como educación. Sí. Sí se puede hacer una vez que se apruebe por el Pleno de Ayuntamiento, pero sí también dejar de manifiesto que la convocatoria abierta público general tendrá que ser una vez que... Después del 3 de junio. Sí. Sí, ahí también hacer esa corrección que la convocatoria abierta será a partir del 3 de junio y la convocatoria por medio de las dependencias será en lo personal. Sí, sí, por favor. Bueno. Si están de acuerdo, entonces, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Siguiente punto. Punto número cuatro. Puntos varios. ¿Alguien tiene alguna observación? No tenemos puntos varios agendados. Siguiente punto. Punto número cinco. Capsura. Siendo la una 29, con 29 minutos, damos por terminada la comisión número 15 de la... de la... de la... de la comisión edilicia de desarrollo sustentable. Muchas gracias. 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 Gracias.